Un Julian Assange desaliñado al que le han cobrado factura los seis años de asilo en la embajada de Ecuador en Londres. Esa fue la imagen que transmitió el fundador de Wikileaks durante la audiencia para resolver la acción de protección interpuesta por su defensa en contra del Estado ecuatoriano. Una diligencia que tras una hora y media no logró instalarse. Ha sido suspendida por la señora jueza en virtud de que hemos tenido problemas técnicos de comunicación con el señor Assange que no han podido ser solucionados inmediatamente. Según la defensa de Assange, se han vulnerado sus derechos en dos etapas. El aislamiento al que supuestamente lo han sometido y la presentación de un protocolo especial que regula sus condiciones de vida en la sede diplomática. Inclusive esta semana fueron restringidas todas las visitas. El tema de asistencia médico legal. El Estado ecuatoriano sostiene que no se le han violado los derechos. Por cinco minutos la jueza Karina Martínez permitió que Assange y su defensa hablaran en privado. momento en el cual manifestó su preocupación por la posibilidad de transgredir el protocolo y perder su condición de asilo. Si es que yo hablo, esto transgrede el protocolo. Obvio, da por terminado el asilo. Para otros defensores, esta audiencia representa una ventana para que Assange revele mayor información. Respecto de Rafael Correa y sus operaciones financieras en el extranjero, él tiene que decir por qué recibe una protección o recibió una protección tan grande. Con la finalidad de garantizar los derechos de las partes y que no se argumente más adelante una nulidad procesal, la audiencia por la acción de protección del australiano de 47 años se retomará cuando la función judicial solucione los problemas técnicos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.